Música Estamos en lo que es en el Festival Nacional de la Música Internacional, número 52 y 14 en Mercosur, segunda noche estamos con Marco Pereira y María Cuevas dos personas allá de Entre Ríos yo estuve en Entre Ríos allá lo que es Paraná, varias veces y hay un dicho que dice acá María en Puerto Viejo lo que es, entonces si querés salir si podés, yo tuve que salir corriendo cuando pasé por ahí, así que me da costado, ¿cómo le va? Muy bueno a los chicos Bueno, ¿cómo estás? Una alegría estar en el Festival, una alegría estar charlando con vos con tu medio, estoy contento de estar en este Festival tan importante que hemos querido estar desde hace mucho tiempo, y bueno, y nos tocó estar juntos, recién nos preguntaban, nosotros tenemos propuestas por separado pero hace un tiempo que cuando podemos hacemos algunas cosas juntos, entonces la provincia nos envió a participar del Festival como delegación de Entre Ríos a los dos solitos nomás, pero con la guitarra en mano ¿Qué es subir por primera vez a este Festival Nacional de la Música Litoral? Y bueno, primeramente es un orgullo un orgullo y una responsabilidad traer nuestra música una muestra una pequeña muestra de nuestra música y bueno, de lo que es el cancionero Entre Rianos Más o menos ¿Qué le pareció al público posadeño? Bien, arrancamos primero entonces, el público recién estaba llegando pero muy cálido muy cálido, nos quedamos con la espina como se dice, con la gana de tocar de vuelta, o tocar más temas o tocar un horario un poquito de más gente pero hoy se dio así pero el público excelente nos acompañó y nos sentimos muy cobijados ¿Qué te pareció la ciudad de Posadas? Hermosa hermosa la gente el recibimiento desde que llegamos muy linda muy linda la gente de estos pagos muy linda ¿Ha probado alguna gastronomía misionera? Comimos ayer acá anoche muy bueno todos no comimos nada de especial de acá porque andamos medio apurados con el tiempo pero lo que comimos excelente Lo más cercano el chipá el chipá sí, muy rico el chipá Bueno, no solo el chipá bueno, el chipá se le dice acá sino también está el caburé que es como un balo que se puede conseguir acá en el festival también el vellu varias gastronomías misioneras Claro nos hubiera encantado realmente poder quedarnos más tiempo para conocer la gastronomía para conocer los lugares pudimos recorrer apenas un poquito el centro acá pero nos vamos con esas ganas de volver que seguramente si Dios quiere así lo permite vamos a volver y vamos a degustar toda la gastronomía también ¿Dónde nos podemos encontrar a ustedes? Bueno, en todas las redes plataformas por mi lado Marcos Pereira por Y por su lado María Cuevas María Cuevas oficial Marcos Pereira Folg estamos en las redes ahí nos puede escuchar puede escuchar nuestra música puede mirar nuestras fotos también puede darnos un me gusta y seguirnos que con esto nos ayuda mucho ¿Cómo pasaron el tiempo de pandemia? Y como todo el mundo bueno los que nos dedicamos al arte la pasamos creo un poco peor tuvimos que adaptarnos a lo que se nos iba presentando pero de una manera bastante precaria digamos porque no tuvimos del todo el respaldo que necesitábamos ¿Quieren dejar algo al público? Bueno las ganas de volver así que tienen que hacer fuerza por nosotros para que volvamos al festival que nos encantó muy cálida la atención de toda la gente no solamente en el festival sino en el hotel en la calle así que tanto María como yo creo que estamos muy contentos de estar acá y bueno será hasta la próxima Bueno le dejamos todo el corazón entrerriano espero que hayan disfrutado de nuestra música y bueno con muchas ganas de volver Muchas gracias A ustedes